Muchachita, ven, dime, ¿qué te pasa? Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé Muchachita, de ojos tristes Desahójate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola Muchachita, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche, quédate esta noche, junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado, ya de oír, muchachita Desahójate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Desahójate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida, siéntate junto a mi hoguera Y haz que salga la tristeza que hay en ti